Siguiendo con el módulo 3, toca al video 3, trabajamos con periféricos de salida. Dentro de los periféricos de salida vamos a ver las definiciones, características, conectividad, compatibilidad y utilidades que puedan llegar a tener este tipo de periféricos. Como siempre, periférico es hardware, comunica lo que hace el procesador con el exterior, tiene una parte mecánica, una parte lógica y en este caso nos vamos a referir a todo lo que tiene que ver con los periféricos que tienen una salida de lo que tiene adentro la computadora al exterior. Siempre estamos recordando el tema de la conectividad. La conectividad está dada por una placa que hay interiormente y que conecta con el procesador, un cable que seguramente es el que conecta y el periférico que finalmente vamos a trabajar, que en este caso vamos a trabajar con monitores. O sea, actualmente ya estamos trabajando con monitores que tienen una conectividad que hablamos de XGA, WXGA, SuperXGA o WSXGA. Ese es el uso actual. Antes hablábamos de SuperVGA o VGA y actualmente eso ya no lo encontramos en casi ningún lado. Ya son monitores que están obsoletos. El tipo de conector, es decir, el enchufe que tiene el monitor, era VGA hasta hace algún tiempo atrás, bastante atrás. Y en este caso pueden encontrar algunos de esos viejos monitores de carcasa que tiene este tipo de salida, la salida VGA, pero es una salida analógica que permitía como máximo 2000 por 1500 píxeles y 85 Hz que es muy, muy bajo. No se aprovecha la calidad de un monitor LCD, no tiene señal de audio, o sea que la señal de audio iba por separado. Posterior al VGA existió un port que se llamaba DisplayPort. Este era muy, muy bueno, pero no se impuso en el mercado. Prácticamente no tuvo salida al mercado y el que sí tuvo aplicación fue el HDMI, que ya maneja información digital, incorpora sonido, simplifica todo a un solo cable. Hay distintas versiones. La versión actual habla del 2.1. Las versiones anteriores tenían algunas limitaciones, algunas de ventajas. Y la versión más que nada depende del cable que estemos utilizando. Les dejo acá un par de placas que son interesantes para el que quiera profundizar en este tema porque no todos los conectores son iguales. Por lo pronto hay tres tipos de conectores, el A, el C y el D, el estándar, el mini y el micro. Y también hay uno que es el D, el E, que es para altas temperaturas y para equipamientos especiales. Esto tiene que ver con el estándar que usamos en nuestra PC y el mini y el micro se usan en los celulares, en las nodules, en algún tipo de periférico más limitado en cuanto a su tamaño. Hay nuevos formatos en lo que es el HDMI. El 2.1 tiene una serie de ventajas muy, muy, pero muy importantes. Y les invito a leerla después aquí, si detienen el video. Pero si les interesa lo que es la videoreproducción, hay que comprar un buen cable para poder utilizar esas características que tiene la conectividad HDMI. Insisto, si el cable es malo, la mejor conectividad no es aprovechada. Acá quedan los videos para que lo puedan detener y leer con todo el detenimiento que ustedes quieran. Y entre normas de conectividad, y puede haber muchas. Fíjense, si yo tuviera una cabina de jockey, seguramente podría tener muchísimas otras formas de conectividad y placas y computadoras súper especializadas. Pero como no es mi caso, nos vamos a lo que habitualmente vamos a trabajar, que son con los monitores y el HDMI más básico. Vamos a ver primero tipos de monitores. ¿Qué tipos de monitores son los que trabajamos? Los monitores más viejos son los CTR. Después vinieron monitores de plasma, que utilizaban en algún otro tipo de periférico, en alguna de las primeras notebook. Saltamos al LCD, LED, que es el que utilizamos actualmente, y el DLP. Veamos cada uno de estos a ver cómo fueron siendo reemplazados en la historia. Acá un poco algunos de los monitores que seguramente los tienen vistos. Este no creo tanto, porque es muy antiguo, tiene más de 25 o 30 años. Pero los otros monitores seguramente en algún despacho de la facultad pudieron haberlos vistos. Los ATR. Estos que son los tubos de rayos católicos. Es un cañón que dispara una luz, un fósforo, ilumina los electrones. Si tienen que trabajar mucho con esto, la vista se destruye. Y trabajan normalmente en cuatro tonos, rojo, azul y verde, con las variaciones de esto. El color hoy sabemos que no es bueno, pero en su momento era lo mejor que teníamos, era lo que había. Cuando las primeras notebooks salieron al mercado, necesitaban algo más chico. El tubo de rayos católicos era demasiado grande, y ahí salió el panel de plasma, o monitores PDP, que usaban las primeras notebooks, y algunos aparatos MP3, aparatos médicos. Y en este caso, se trataba de equipos que no tenían otra alternativa, pero no tenían muy buena definición. Los primeros celulares usaron esto. Pero aparecieron los monitores LCD. Y con los monitores LCD fue una gran solución. Tenían píxeles que eran iluminados por una luz. Si bien no definía bien los negros, era muchísimo mejor que una definición CTR. CTR tenía revolución que llegaba a los 1200x800, una gama de colores muy amplia, y el problema que tiene es un retardo de tiempo en el píxel, en prender y apagar el píxel, una de las características que después vamos a ver, y eso no lo hace del todo práctico para lo que es juegos, lo que son distintos tipos de rápidos, de videos muy rápidos, para ver películas, y ese tipo de cosas no es el mejor monitor. En ese sentido, los monitores LED fueron una evolución importante, muy importante en esto. Y estos monitores se basaban en una tecnología en la cual, si bien un LED no iluminaba demasiado, el conjunto tenía una luz pura muy eficaz y una mucho mayor calidad. No se fundía tanto como el LCD, por lo tanto tenía una vida útil mucho más larga. y pantallas muchísimos, muchísimos más planas. Y es lo que estamos viendo hoy, pero hoy ya hay otro tipo de monitores, que son los monitores DLP, que al monitor LED se le agregó una nueva tecnología, que es el semiconductor óptico DMD, que son como, imaginemos pequeños espejos que toman un LED, y lo ponen en el medio. Entonces la luz es mucho mayor, con menor demanda de energía. Esto da una mayor luminosidad, puede estar separado por muchísimo menos espacio, por lo tanto entran más LED por centímetro o por decímetro cuadrado en el espacio, y me permite dirigir la luz de un modo diferente y miles, miles de veces por segundo. Esto produce mayor cantidad de tonos de grises. Entonces tengo la posibilidad de trabajar con una gama de colores muchísimo más amplia. Estos son los monitores DLP, que ustedes los pueden haber visto, tienen la característica, inclusive, de ser semicurvos, y son utilizados a veces por muchos programadores, que pueden hasta colocar varios monitores, uno seguido al otro. Creo que acá tengo otro. A ver, por acá. No, bueno. Ahora lo vamos a ver. Pero me da la posibilidad de trabajar con muchos más colores. Y esto me lleva a los monitores de tipo especial. Monitores que tienen otro formato, como por ejemplo, los que ven en los centros comerciales, monitores con un formato mucho mayor para publicidad, o monitores que se utilizan para la edición de diarios o revistas, o monitores que tienen la facilidad de trabajar para el caso de servidores, que son raqueables, y que tienen practicidades especiales, o bien para programadores o quienes jueguen, que requieren mucha mayor cantidad de espacio de monitor. También están los monitores táctiles. El monitor táctil, que ustedes tienen el mejor ejemplo en sus teléfonos, pero los monitores táctiles se utilizan mucho en los servicios de restaurantes, en lugares donde el usuario tiene que trabajar directamente, o en el shopping, o en lugares de turismo, o en hoteles, para hacer en forma autoatención, o un servicio, o búsquedas, o bien son utilizados con Windows 10. Fíjense que ya desde Windows 8 nos tienta a tocar la pantalla en lugar de hacerlo con el mouse. Bueno, Windows 10, 8, 9, 8 a 10, viene preparado para hacerlo con la pantalla y con monitores táctiles en forma directa. Vamos a las características de los monitores, a trabajar sobre el tema de características. La primera que vamos a ver son las características físicas de la pantalla. Vamos a ver cuatro características físicas de la pantalla. El tamaño, la proporción y las áreas, tanto las áreas útiles como desde dónde puedo ver mejor la imagen. El tamaño de la pantalla se mide por su diagonal y puede ser de una pantalla muy chiquitita hasta una pantalla tremendamente grande, aunque ya más de 80, 90 pulgadas por la diagonal hablamos de paredes, de otro tipo de monitores. Pero cuando medimos cuánto es el tamaño de un monitor, lo hacemos por la diagonal. ¿Sí? Cuando nosotros ese monitor lo vemos en qué proporción está, si es un monitor súper panorámico, muy ancho para la proporción de alto o una proporción como la que estamos más acostumbrados o un monitor cuadrado como son los más antiguos, estamos hablando de proporción o ratio, la relación de aspecto. Que en este sentido puede ser 4 por 3, 6 por 9, 21 por 9 o 16 por 10 que son los panorámicos. Y finalmente, o casi finalmente, dentro de las características está el área útil. ¿Qué es el área útil? Pero me dice, ¿esto es lo mismo que usted me dijo que era el tamaño del monitor? No, porque hay algunos monitores que por su calidad tienen un espacio negro alrededor de la pantalla útil. Es decir, que el área útil es menor. Entonces, si bien dicen es un monitor de 24 pulgadas, el área útil es 22 o 23. Esto se da sencillamente por la calidad del monitor. Lo mismo que sucede cuando tengo que hablar del ángulo de visión. Es decir, si un monitor yo me tengo que poner enfrente totalmente para poder mirarlo bien, es una cosa. Ahora, si me corro así directamente y no puedo verlo porque ya se me desdibuja y es de mala calidad. ¿Hasta cuánto puede tener de ángulo de visión ese monitor para no perder calidad de imagen? Eso es lo que marca ángulo de visión que marca un poco también la calidad con la que estemos trabajando en la imagen. Dos características técnicas. Una de las cuales sí es más importante. El consumo. El consumo se mide en vatios y a veces importa saber utilizarlo. La otra es el blindaje que son las interferencias que se producen. Ahora la vamos a ver. Pero volviendo al consumo que se mide en vatios a uno a uno le puede llegar a interesar cuando son muchos monitores. Si yo tengo un monitor en mi casa por ahí no me interesa mucho pero si yo tengo 100 monitores en una empresa quiero saber qué tipo de consumo tiene porque los 100 monitores están teniendo un número de consumo porque por ahí tengo que denunciarlo o alguna forma tengo que decir. ¿Cuánto es lo que consume? Y un CRT consume 150 vatios un LED consume 90 y un televisor LED importante de 50 60 pulgadas anda en 215 según el tamaño. Las placas de video también consumen. Para que tengan una idea una plancha una plancha de esas que no utilizan nunca perdón una plancha de planchar la ropa anda en 1000 vatios. Eso es como para que ustedes tengan una idea de cuántos son los consumos. Vamos a la característica del blindaje. ¿Qué es el blindaje? Vieron que si en el gabinete suena el celular o llegan mensajes se escuchan interferencias en el monitor. Eso es porque los monitores que estaban en el gabinete de computación no son blindados. O sea el blindaje es como una placa de metal que tiene el monitor internamente que evita esas interferencias de equipos de radio de otras frecuencias que estén interviniendo y deformando la imagen de la pantalla. Malos blindajes hacen esos efectos que no son los más deseados. Otra de las características tiene que ver con la calidad. Este grupo de 7 o 8 características hacen a la calidad de la imagen de un monitor. es importante es importante el píxel el tamaño de ese píxel la luz que da el contraste que tiene la resolución el tiempo de respuesta el refresco y el color que puede brindar. Veamos uno por uno. El píxel es definir que es la unidad mínima es ese puntito que yo puedo llegar a ver si miro muy detenidamente y muy de cerca el monitor. Ese es el píxel. ¿Y pueden aparecer píxel puntitos negros? Sí, pueden aparecer. Son píxel muertos o atascados que pueden quedar en forma definitiva o no dentro de un monitor. Es el mínimo es la unidad mínima 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 La cantidad de píxel que va a tener el monitor es importante el tamaño que va a tener es importante mientras más chico sea mejor la nitidez que tenga ese píxel cada cuánto se refresca todo eso es importante y lo vemos dentro de las siguientes características el tamaño esto es lo que mide la nitidez si yo tengo píxeles chiquititos voy a poder lograr una mayor nitidez si yo tengo tremendos píxeles voy a tener una imagen horrible espantosa entonces mientras más chico sea el píxel más calidad tiene el monitor y esto ¿cómo lo sé? lo sé porque miro las características ustedes compren un monitor o un televisor y van a ver en la caja que dice punto 21 punto 18 punto 11 que está diciéndoles cuál es el tamaño y esto a veces es la diferencia entre ese televisor que valía 25 mil pesos y ese otro que valía 22 mil que uno tenía un punto y el otro tenía otros puntos totalmente distintos eso es lo que hace las diferencias entre un valor y otro no es que la marca tal es más cara que la otra marca puede ser pero normalmente además de la marca hay características que hacen a la calidad el tamaño del punto es uno de esos otro es la luminancia es decir la capacidad la capacidad la intensidad de luz que puede brindar ese punto esa intensidad se mide en candela también está dentro de las características un televisor que es apagado que necesito tener todas las luces apagada para poder mirar porque tiene poca claridad tiene candelas muy bajas tiene baja intensidad de luz y hay otros que tienen altísima intensidad y lo puedo ver en lugares ultra luminosos bueno esa es la diferencia y normalmente esa diferencia se traduce en precio como se traduce también en precio el contraste el contraste es el coeficiente que me mide la intensidad del color ¿cuál rojo es ese rojo? ¿qué intensidad tiene ese color? y normalmente lo veo a veces en los monitores que aparece escrito abajo uno dos puntos cincuenta mil uno treinta mil uno cien mil es la intensidad del color lo mismo hay diferencias que hacen al precio yo puedo comprar un televisor o un monitor más barato con una intensidad menor ¿y qué pasa? ¿me agarro unos mangos? sí pero voy a tener una intensidad menor no tengo la vivacidad de color que tenía en el otro caso simplemente es eso la resolución la resolución es la cantidad de píxeles que puede mostrar simultáneamente dividido en filas y columnas normalmente voy a medir la cantidad que yo voy a tener de columnas cuántos puntitos entran a lo ancho del monitor con cuántos puntos entran a todo el alto del monitor y esto hace a las distintas calidades que voy a tener a mayor calidad más claro voy a ver más vivaz voy a ver las imágenes la fotografía las películas los juegos y esa capacidad va a estar dada porque algún monitor me permite trabajar solamente en Super XGA y lo máximo que permite es 1280 por 1024 y habrá otro que es WSXGA plus y me permite 1680 por 1050 es simple la diferencia va a estar dada por la calidad que tiene medida en píxeles y esto es la resolución hasta cuánto permite un buen monitor me asegura que voy a tener una buena visión si siempre y cuando tengo una buena computadora con una buena placa que me permita trabajar por ejemplo en 1680 por 1050 píxeles si no no todo va en consonancia una cosa con la otra ¿correcto? estamos de acuerdo la resolución se mide en 1280 por 1024 una resolución normalita pero puede ser 1600 por 1200 1600 por 1600 1920 por 1080 hay mayores resoluciones hay mayores resoluciones hay mayores resoluciones y tiene que ver con el tamaño del píxel tiene que ver con el tamaño del píxel o sea no va a venir una calidad 1920 por 1080 con un píxel grandísimo y feísimo va a tener un punto adecuado y va a tener unas candelas adecuadas la calidad va a estar todo junto habrá que ver qué calidad es la que estoy buscando de acuerdo a mi necesidad y a mi bolsillo también también hay algo que les importa a algunos que es la latencia o tiempo de respuesta esto es cuánto tarda en pasar de blanco a negro un píxel o sea cuál es el tiempo en que se prende y se apaga cada uno de los puntos que forma el monitor y esto me importa en realidad ese tiempo está midiendo todo está midiendo el tiempo del transporte de la señal desde mi PC hasta el monitor dentro dentro de la circuitería del monitor dentro de la circuitería del procesador o sea la latencia está midiendo todo y eso importa si yo estoy trabajando con un Word un Excel seguramente no va a tener trascendencia ahora si yo soy un fanático de los gamers de los juegos y me interesa trabajar con juegos de altísima velocidad y quiero tener máxima calidad seguramente me va a importar o sea esto le va a interesar a los gamers a los juegos a los que le encantan los supervideos solamente en esos casos va a tornar importante como lo es también en todo lo que es trabajo de edición lo mismo la velocidad de refresco aunque la velocidad de refresco la noto un poco más cuando tengo que ver videos ese parpadeo que se nota a velocidades de refresco muy bajas hay monitores que tienen velocidades de refresco muy bajas y en ese caso son de mala calidad entonces tengo que buscar una velocidad de refresco bastante alta eso también es importante y otra cuestión que es importante es la cantidad de colores que puede emitir aunque actualmente ya todos trabajan en color de 24 bit que me permite trabajar hasta 16 millones de colores el color de 16 bit trabaja hasta 65 millones de colores 16 millones hasta 65 mil colores 16 millones trabaja en 24 bit y el 32 bit con un canal alfa que se llama con una placa especial puede trabajar hasta 4.300 millones de colores es una exageración es una exageración pero bueno es el futuro que viene y todo depende insisto para qué estoy utilizando un monitor para qué estoy utilizando todo esto suma a la calidad de imagen suma el tamaño de píxel la calidad de píxel la cantidad de píxel el contraste que tenga la luminancia el coeficiente de ese contraste la frecuencia con que se refresque la latencia todo eso suma suma para llegar a monitores como este este es un monitor como el que andaba buscando hoy que es curvo que tiene características determinadas un programador usa ya este tipo de monitores porque un programador a lo mejor está 12, 15 horas frente al monitor o más inclusive yo he visto programadores que están con tres monitores de estos uno acá otro acá a la derecha y otro acá a la izquierda porque en uno tienen una parte del programa en otro otra están trabajando con todo en forma simultánea insisto en la aplicación que yo le dé al monitor para ser fundamental para elegir las calidades que requiero y donde voy a buscar que calidades tiene en las características que salen en internet en el folleto que me da el vendedor en la caja en muchas características me sirve para comparar las características que tiene un monitor contra otro y ver cuál me conviene más por qué estoy pagando un 20% o un 30% de más o de menos un monitor contra otro monitor eso es lo que importa a la hora de estar comprando el oro también tengo que serles claro en qué es lo que está viniendo hoy en cuanto a monitores el cambio es permanente hoy ya estamos hablando de monitores flexibles monitores desarrollables monitores que trabajan en una forma totalmente distinta con cambios cada vez mayores y también muchos más caros ya en todo lo que es imagen el monitor es lo que ha llegado para quedarse hace muchos años el tema de las holografías fue una novedad muchos años yo le hablo de 30 años hace 30 años atrás existían holografías que son pequeñas imágenes que se formaban en el lugar del monitor entonces yo no podía haber corporizado la imagen esto tuvo éxito no, no tuvo un éxito grande se ha utilizado se utiliza comercialmente el lanzamiento político del año pasado de alguna campaña fue a través de holografías pero fuera de esos chispazos comerciales no tiene una aplicación muy importante la holografía hay muchísimos otros periféricos de multimedia sí hay muchos periféricos de multimedia que me permiten combinar todo lo que es sonido imagen videos ingresar hay muchos hay muchos muy variados de distintas aplicaciones y que los invito a ustedes cada vez más ir familiarizándose conociéndolos y a través del software que tienen que aplicar dentro de las ciencias económicas ver qué nuevos periféricos tendríamos que utilizar esto es algo permanente que está sujeto a cambio yo lo que les doy es un chispazo nada más en sonido digital hay muchísimas cosas hay radios completas que pueden manejarse desde una computadora o tremendas pantallas tremendos equipamientos como el que vemos en la fotografía se pueden hacer ediciones de sonido sonido y video se puede generar películas desde la nada con imágenes totalmente vívidas todo hoy es parte de lo digital tanto en sonido como en video las películas digitales están a la orden del día yo puedo generar imágenes sin ni siquiera tener los actores y eso ustedes lo han visto en más de un juego lo cual invito a meterse en internet y navegar un poquito por ese tema lo mismo los proyectores de video cada vez vienen proyectores de video de más calidad ya vienen celulares que tienen proyectores de video para que yo pueda ir a dar clase con un celular y pueda proyectar con altísima calidad mi clase y nos hace avergonzarnos para los que conocimos esto que está acá que alguno de ustedes por ahí puede haber conocido en algún museo se llaman retroproyectores y eran nuestras herramientas hace 40 años atrás hoy ya la tecnología la holografía todo lo que tiene que ver con la proyección multimedia es lo que lo ha reemplazado y lo ha desplazado totalmente con periféricos cada vez más nuevos esto que está aquí en la en el brazo de una persona es un celular los celulares del futuro son totalmente transparentes flexionables totalmente modificables hoy ya estamos hablando de dispositivos de voz que trabajamos que trabajan con entrada para inteligencia artificial reconocen la voz humana atienden a una persona le contestan a esa persona pueden reconocer quién es el que habla pueden mantener una conversación y esto ¿qué está pasando en la NASA en el otro lado del mundo? no, el Banco Ciudad de Buenos Aires tiene este sistema a través de inteligencia artificial para responder a sus clientes hay varios bancos que han trabajado sobre esto tarjeta naranja creo que tiene también un sistema similar o sea son aplicaciones que tuvieron que poner en práctica para bajar costos justamente lo que manejan los profesionales en ciencias económicas más dispositivos más software más app como se deben llamar ahora y esto está en permanente cambio los invito a ir siguiendo ese cambio en forma permanente la finalidad de la materia es prepararlos para el cambio no contarles todo lo que va a venir porque no somos adivinos no somos futurologos pero sí en que estén pensando en analizarlo continuamente y los invito a seguirnos al próximo video donde vamos a hablar de impresoras y controladores fiscales será en el próximo video gracias gracias Gracias.